¿Es el nombre del Mercurio? ¡No! A ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Salí en el Mercurio? ¡Hola, chiquillos! ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, saludarles a todos. Hoy estamos muy contentos hoy día porque... ¡Subimos! ¡Ah! Porque subimos los seguidores. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Nuestro gran objetivo es que la mayor cantidad de gente vea estos vivos y pueda comprar entradas y ayudar a las compañías de teatro y danza en este periodo pandémico donde no hay espacio para que trabajen, ¿no? Nuestro granito de arena a la difusión de las artes escénicas, así es que muy contentos además por haber subido los 2.000 seguidores, así que estamos muy contentos por aquello. Y además... Ayer fue el Día Nacional del Teatro, natalicio de Andrés Pérez Araya, quien habría cumplido 70 años ayer. Un tremendo creador, un hombre dedicado 100% a la creación teatral, un artista 100%, a quien tuve el gusto de entrevistar muchísimas veces. En honor a su entrega, se instauró el 11 de mayo como Día Nacional del Teatro. En honor a su nombre. Exactamente. Y les mandamos un abrazo apretadísimo, enorme, a todos y todas los que hacen posible la realización de una obra de teatro. Todos y todas, desde el boletero a la boletera, hasta los creadores que están en escena, los dramaturgos y dramaturgas, etc. Yo creo que ya está de más ya hablar y volver a repetir que finalmente estamos en un proceso muy complejo. Lo mal que lo han pasado las artes escénicas durante todo este tiempo, ya todo el mundo lo sabe. Así que por lo tanto nos queremos quedar con eso, como con la idea de la fortificación y todo el empeño y todo el aguante que han generado durante todo este tiempo, y la posibilidad de seguir creando a pesar de la contingencia. Así que un abrazo enorme para todos aquellos. Sí, muchas gracias por todo. Hoy día tenemos a dos invitados de diferentes encuentros relacionadísimos con la actividad escénica. En el primer bloque vamos a tener a Juan Francisco Somalo, destacado fotógrafo, quien ayer presentó en el marco de Quilicura Teatro su libro Imágenes del Teatro Chileno de la década de los 90. Una década llena de cambios, donde surgieron todos estos grandes maestros, estos grandes nombres que tienen compañías hoy, ¿no? Y ahí tenemos a Juan Francisco. Ahí está Somalo. Hola. Hola. Un gusto saludarte. Un gusto saludarte. Un gusto saludarte. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, y un gustazo de conversar contigo sobre esta área, que finalmente para nosotros, entre comillas, es un poco desconocida, que tiene que ver como con el área más visual, finalmente, de cada una de estas creaciones que tú haces habitualmente. Así es que queremos que nos cuentes de toda esta creación y este lanzamiento que generaste ayer. Querido Somalo, ¿cómo surgió la idea de registrar tus preciosas imágenes en un libro? Bueno, eso fue todo un periodo de la década de los 90, una época de mucha creación, de mucha innovación, de mucho teatro. Y cuando yo trabajaba en el diario El Mercurio, trabajaba en la revista Weekend, trabajaba en espectáculos, y el diario, sus editores fueron bastante visionarios, la María Olga del Piano, la Susana Ponce de León, Juan Antonio Muñoz, y le dimos mucha fuerza al teatro. Tanto así que salía periódicamente en la portada del Weekend, en la crítica de espectáculos, en las páginas interiores, incluso lo que nunca había pasado, obras de teatro, como el Rey Lear, por ejemplo, de traducción de Nicanor Parra, dirigida por Alfredo Castro, esa obra salió en la portada del Mercurio, y algunas otras también, que era como algo muy paradigmático, digamos que una disciplina crítica saliera ahí. Entonces, tuve la suerte, estos 10 años que trabajé en ese diario, de cubrir la mayoría de las obras, la gran mayoría de las obras. Y eso me permitió crear ahí, hacer un trabajo en concomitancia con los actores, directores, escenógrafos, reyitos, todo esto. Y le empecé a encontrar un gusto, un cariño, una estética, y eso me fue iluminando para ponerle mucho ahín, con muchas ganas en eso, y también ir registrando o guardando, digamos, cada una de las obras que cubríamos, y dejarlas, digamos, pensando a la larga, van a servir para algo. Y lo que veo ahora, porque vivimos en este momento en un mundo cargado de imágenes. Nadie de nosotros concibe la vida sin el celular, sin estar capturando. 30 años atrás, esto no era tan así. Los fotógrafos de prensa, los fotógrafos en general, teníamos el monopolio de la imagen, por así decir. Sí, así es. Pero antes y ahora, en general, digamos, las imágenes eran chispazos esporádicos. Una linda foto por acá, otra por allá. Pero lo que hacemos los fotoperiodistas es darle a esto un toque más curatorial, un toque documental, y eso se produce un hilván, un hilo conductual que te lleva a comunicar algo de una manera diferente y se transforma, creo, no en lo mío, sino que en cualquier fotoperiodista, documentos que sirven para la posteridad. Registrar algo, dar a conocer algo, robar instantes de una escena para transformarlos en algo más eterno. Así es. A propósito de lo que tú decías, Somalo, de las portadas del Weekend, recuerdo que el Teatro de la Rosita Nicolet, ¿te acuerdas que tenía los baños todos empapelados con las portadas del Weekend? Sí, claro. El Teatro Alcalá de la Rosita. Gran personaje la Rosita. Sí, porque ahí había... Todas las portadas del Weekend que tenían que ver con obras de ella o que se presentaban al teatro, estaba, no sé si el de hombre, pero el baño de mujeres estaba lleno de esas portadas. No, el de hombres también, pero creo que en el de hombres de las otras revistas también, no era solamente un monopolio del Weekend. En el de las mujeres no me metí nunca, así que no puedo hablar por eso. Pero era sorprendente porque había muchísimas portadas de Weekend dedicadas al teatro. ¿Cómo dice Juan Francisco? Y yo creo que la Rosita llegó con ese gran español que era Pepe Vilar. Si la memoria no me falla, con ella llegó a Chile a actuar en su teatro como en el teatro, se llamaba la primera versión. Claro, cuando era Lolita la Rosita. Sí, claro. Sí, y ella, bueno, gran actriz, gran empresaria, visionaria, trabajaron también con la Liliana Ross, grandes mujeres dedicadas al teatro, no solamente como actrices, sino que como directoras y como directoras culturales. La Ana María Palma también, muchas. Exactamente. Oye, Juan Francisco, en tu historia, como entrando un poco más en tu momento más personal, digamos, ¿cómo llegas a fotografiar obras de arte, digamos, de este tipo, obras de teatro principalmente? ¿Y cómo finalmente te consolidas en todo este circuito, que por lo demás debe ser muy reducido, y es muy reducido, sobre todo en esta área del reportaje? Mira, son las suertes de la vida que estuve en el lugar preciso, en el momento preciso. Me ofrecieron estar en la revista Weekend, espectáculos, la cultura en general, me gusta mucho. Era una época, digo, poco farandulera, y muy, muy centrada en la ópera, en el ballet, en el teatro, en el cine. O sea, soy un privilegiado de ser testigo directo y de registrar directamente, no sé, 30, casi 40 años de la historia de este país, en diferentes aspectos. Cuando te decía, me ofrecen el Weekend, me encantó, dije al tiro, qué bueno, y con Juan Antonio Muñoz, que con él, muchos otros periodistas también, pero con él, era el que más me tocaba salir a cubrir. Juan Antonio es un tipo que dejó la medicina por dedicarse al periodismo. Sí, así es. ¡Wow! Estaba estudiando medicina. Sí, un personaje seco y, bueno, es crítico internacional de ópera, de teatro, ¿vale? Y con él íbamos a las obras y había mucha complicidad y se empezó a generar una complicidad también con el mundo del teatro. Entonces, yo creo que se producía un respeto mutuo. Ellos sabían lo que hacíamos, sabían que lo hacíamos con mucho cariño, que nos gustaba, y nos empezaron a abrir las puertas y darnos facilidades. De repente, nos decían, oye, vamos a hacer una pasada tal día. Es sin vestuario, ¿quieren ir? Pero claro, vamos. Entonces, estábamos ahí en las bambalinas, estábamos en el escenario, pero con ropa de calle, sin... Y viendo cómo se desempeñaba, cómo progresaban los distintos personajes y después ya llegaba el momento de las luces cuando venía la pasada y en ese momento entonces se registraba. El trabajo que hice yo fotográficamente es 100% alquímico. Es aluro de plata, productos químicos, películas, no hay nada digital. Entonces, el hecho que sea de fotografía tradicional hace que haya sido más dificult... Sí, más dificultosa la parte técnica, porque las luces no eran como las que hay ahora y la técnica de las cámaras tampoco. Entonces, muchas escenas teníamos que recrearlas con la luz natural. Pero para mí siempre ha sido importantísimo respetar la luz del creador, en este caso, entre el director, el iluminador, quien haga la puesta en escena, el escenógrafo, entonces jugar con esa base lumínica. Pero muchas veces la parte técnica, la parte... o la composición de la luz podía estar muy contaminada por un color y a eso yo lo rellenaba, rellenar, digo, en el argot fotográfico, es darle luz blanca, iluminarlo un poco más normal. Entonces, creo que el equilibrio cromático, el equilibrio lumínico, se daba bastante bien. Juan Francisco, quiere decir que tú guardaste todos estos negativos. ¿Cómo se guardan estos negativos? A ver, siempre lo que yo hice, como el diario me mandaba, lo mejor era para el diario, eso es la base, digamos. Y después se iba recortando, no había ningún problema con los editores, llévate lo que quieras, entonces eso me obligaba a que todo el material fuera bueno, lo que le dejaba el diario y lo que me quedaba para mí. Y la química, hay que dejarla como ciertos productos que se guardan en lugar fresco y seco, con ausencia de luz, porque la luz oxida las capas, los pigmentos, todos los elementos que componen una película. En este caso son diapositivos en su gran mayoría. Entonces, no sé, han resistido bastante bien. Todo eso se revelaba en el laboratorio del diario y debo confesar que yo creo que debe haber estado entre los dos o tres mejores laboratorios de Chile el laboratorio del mercurio. ¿Cuántas fotos tenías tú como corpus para realizar la curatoría? La verdad, no sé, pero para ir definiendo, definiendo, terminé en 5.000, pero como corpus era mucho más que eso. Ojo, que claro, eso no quiere decir que las 5.000 sean buenas ni nada, sino que ahí uno va dándole entonces este eje curatorial, ver a lo mejor momentos que marquen un clímax de la obra, no sé, para mí uno de los grandes referentes de la fotografía teatral, René Combo, un señor que era ingeniero, pero se dedicó a la fotografía y él tiene un registro fabuloso del Teatro Nacional, yo creo que a partir de los años 40 más o menos, todo en blanco y negro, pero una poesía, una metáfora visual espectacular y hay muchas imágenes que me inspiré en obras, por ejemplo, Marat Sade, que yo sepa, dos veces solamente se ha dado en Chile, en los 60, con Tenison Ferraz y después en los 90 que fue como la gran obra de estreno de muchos consagrados de ahora, como Paola Volpato, como Francisco Melo, Lucho Urita, Felipe Castro, salió la foto también. Sí. Claro. Entonces, todos esos personajes participaron y las estéticas tenían cierta similitud, lo mismo que, como se llamaba, no era Tartufo, espérate, ya me voy a acordar otra que la hicieron en La Católica, el Alzheimer y la neurona ya zapatean, también tomé ciertas inspiraciones como homenaje a René Combo, que era un tipo, un virtuoso de la fotografía, esperando a Godot, ya, ahí me acordé, que en La Católica se hicieron grandes obras, tuve el privilegio de tomar El Rey Líar del año 92, que fue una obra potentísima, que la dirigió el gran Alfredo Castro, otro grande que hizo la traducción al castellano, Nicanor Parra, Tito Noguera como Líar, Sergio Correa que hizo el vestuario, o sea, una cuestión espectacular, si no me equivoco, Ramón López hacía la iluminación, que también fue director de la escuela, arquitecto, iluminador, un gallo fantástico también, o sea, grandes personajes han pasado por esto, y qué quise hacer yo, tomar estos fragmentos, Juan Domingo Marinelo, el famoso fotógrafo chileno, gran formador, siempre lo cito, pero él dice que un libro de fotografía, en este caso, el libro que hicimos con, que, a ver, hay una pausa, no es que yo sea el del libro, somos como siete personajes que estamos en este libro, yo soy el tipo que hizo las fotos nomás, pero está Javier Ibagache, gran periodista, gran gestor, Juan Antonio Muñoz, lo mismo, crítico, periodista, está Gilberto Villarroel, escritor, periodista, guionista, director, co-guionista de La Fiebre del Loco, no sé si estuvo en La Mujer Fantástica también, un tipo top, está Claudio Garbizo, periodista, investigador, está Gabriela Ejiel, que es un diseñador fantástico, y la gran gestora, la aglutinadora de estos, la Teresa Vial, también periodista, gestora y ecologista, y, y con todos estos personajes, entonces, le damos, le damos vida a este proyecto, y se me fue la onda por tirarme en esto lo que les estaba diciendo, pero les voy a sacar a ustedes también. bien. Sí, también un poco se nos perdió el hilo desde la presentación del equipo, que me parece fascinante, además, un gran equipo de trabajo. Juan Francisco, dentro de estas cantidades de fotografías que supongo te han sido muy difíciles de haber escogido, porque cada una de ellas debe ser un mundo totalmente distinto, y una historia por contar cada una en sí, de todo este grupo, yo sé que es muy difícil decir cuál es la que más te podría haber gustado, pero dentro de todas estas, cuál es la que más te llama la atención, para que le contemos también un poco a la gente de qué se tratan, para que nos cuentes tú, digamos, desde tu apreciación, cuál de ellas es la que más o cuáles son las que más te apasionan, digamos. A ver, Liar es una de esas, no sé, una vez trabajando en la memoria me pasó una cosa muy divertida, podríamos decir, porque no había visto ni las pasadas, ni ensayos, ni nada de eso, y nos fuimos directo con Juan Antonio a la sala nubal, y en la sala nubal veo toda la puesta en escena, estaba la luz de guardia, para los que no saben, la guardia es toda la iluminación natural, digamos, no es la iluminación de actuación, y veo esto y le vi una estética muy de cómic, dije, ya esta cuestión es divertido, vamos a tomar, y a Alfredo Castro que dirigía, le digo, mira Alfredo, hagamos esto, estaba, no sé, Pancho Reyes, y Pancho Reyes me miraba buena onda, pero con cara de qué estar haciendo este gallo, y vi las fotos, ¿cuándo podemos repetir, Alfredo? Sí, sí, sabía que me iban a decir eso, y a repetir porque no tenía nada que ver la sensación que tuve yo con lo que realmente era, entonces, eso era importante, conocer, haber visto algo, saber al menos de qué se trataba la obra, y esa como era creación propia, ella no sabía, y obras en general muchas, o sea, tener la suerte de estar, no sé, con la Bélgica Castro, con la María Cánepa, Marés González, haber registrado para la eternidad, que esto no se interprete como algo, este gallo, que se cree, no, sino que fui un testigo, fui un vehículo, fui un medio para dejar a futuras generaciones que quieran saber lo que pasó en el teatro de los 90, ahí está en ese libro, ¿está todo? no está todo, ¿por qué? Porque alguna vez tuve que viajar, alguna vez tuve que, estaría enfermo o en otra cosa, entonces, lamentablemente, no está todo el 100%, pero por lo menos debe estar un 90, 94% de lo que pasó en el teatro de esa época, y a nivel de compañías consagradas y compañías incipientes, que la mayoría después se consagraron, lo mismo con personajes. Una de esas compañías fue el cancerbero, ¿te acuerdas? Hay una foto que tienes tú del señor Galíndez, ayer estuve conversando con la Paula Zúñiga y le conté esa foto y te mandó un abrazo enorme la Paulita, que te puro ver el libro y las fotos. Y le quiero mandar de regalo algunas fotos para que tenga, tengo muchas cosas de ella. Sí, porque estaba con Mesa, Alcaíno, Céspedes, ensayaban en el Morandés 750, en la Chile, después... Ahí estaba Calderón, Alcaíno, ella, Céspedes, dirigía, ¿y quién más estaba en escena? No recuerdo quién más estaba en escena. Pero era la partida de estos actores tan geniales, el principio. Claro. No, a todos, o sea, gente, no sé, ahora que estaba famoso en política, Juan Pablo Sáez, actuaba con la Berta de la Sala, Néstor Castellana, el Chiquitito, no sé, o sea, están todos. Y una foto preciosa, una foto preciosa de la Paulina Urrutia, también muy chiquitita, en Historia de la Sangre. que está ella sola, está como muy cerca, es preciosa. Sí, sale de guata con una pollera amarilla fuerte, con un fondo rojo, sí. Sí, bonito. Juan Francisco, a la hora de fotografiar, ¿tú prefieres, digamos, captar el momento como muy orgánico, nada más, así como espontáneo, o finalmente prefieres como la preparación, y en relación a eso, ¿qué es lo que buscas transmitir a través de tu fotografía? O sea, el ideal siempre es lo que decía el gran fotógrafo Cartier-Bresson, el instante decisivo, que es ni antes ni después, que es el momento que comunica, pero la técnica necesariamente hacía que uno tuviera que preparar ciertas escenas emblemáticas. Imagínate que cuando nace la fotografía en el siglo XIX, era muy común tomar fotos de muertos porque eran los únicos que no se movían en la foto, porque eran imágenes que duraban 15 minutos de tiempo de exposición, por eso salían muy rígidos. Entonces, la tecnología fue evolucionando y siempre evolucionó desde el punto de vista fotoquímico, es decir, luz, película, productos químicos para componer la imagen y revelarla. y el cambio paradigmático se produce en el año 92 con la irrupción de la fotografía digital. Entonces, ahí ya las características, las curvas de color, las curvas dinámicas de la cámara ya empiezan a comportarse de una mejor manera que tú puedes fotografiar de noche, escenas y todo se ve bien iluminado, se asemeja mucho más al ojo humano que lo que era la película antigua. Oye, pero yo lo he escuchado mucho en muchos trabajadores del área audiovisual o visual, digamos, que prefieren 100% el análogo al digital. ¿Tiene alguna razón química o tiene alguna razón como más romántica? No, yo creo que es más lo segundo. A ver, a mí me pasa cuando vienen esos audios, a mí me encanta la música, pero hay unos tipos que dicen, no, tiene que ser vinilo. Y ahora se está poniendo de moda nuevo el cassette. No, tiene que ser vinilo. Yo de verdad no cacho mucho esa diferencia, debe haberla, pero mi nivel ecualizativo, acústico, no da para eso. Y en la fotografía yo creo que sucede un poco lo mismo. Es lo romántico, o sea, yo creo que la fotografía artística o el papel, la película, cada vez se va a hacer algo más artístico, más como pieza de arte, mucho más que lo digital, como pieza única, siendo que la fotografía es una reiteración de imágenes, es infinito, lo que yo quiera copiar. Pero, el hecho que sea fotoquímico, tú le vas a dar ciertas características que lo va a hacer más exclusivo que el digital convencional. Antes uno hablaba de la nueva fotografía que era lo digital, ahora no, la antigua fotografía que es la convencional. Juan Francisco, volviendo al libro, ¿cuántas fotos entonces hay presentes en este libro del teatro de los años 90? Mira, todavía no está terminado lo impreso, está el digital que lo pueden descargar gratis en cultura, a ver, ya me voy a acordar el nombre para que lo anoten, pero es culturaquilicura.cl, por ahí va, municipalidad de cultura, entre, van a llegar a la semana del teatro, sobre todo la Corporación Cultural de Quilicura, Quilicura.cl, Corpo, Corpo Quilicura.cl, que es la Corporación Cultural. Eso es, a mí ya me falla como les decía la memoria. Bueno, son 334 páginas más o menos, y algo más de fotografías. Entonces, el libro en su formato es un formato cuadrado que, a ver, pucha, no quiero que suene como somos varios, lo digo, es un objeto, entonces es algo para coleccionar, para atesorar y para consultar. Decía el otro día que siempre me refiero mucho a Juan Domingo Marinelo, que fue como mi gran formador, y este tipo, como es un poeta, decía que un libro de fotografía es igual que un libro de poesía. Son dos libros que uno los puede leer las veces que sea necesario y las veces que uno quiera. Cuando tú lees un libro entero, ya me gusta, lo leo de nuevo, pero ya, así de hacer. Pero con la fotografía y la poesía sucede algo distinto. Y lo otro es que lo puedes iniciar desde cualquier parte, no desde el comienzo. Entonces va a ser un libro de consulta donde ves determinada obra, año de estreno, quién fue su director, quiénes actuaron, dónde se estrenó, si se cambió el elenco, quiénes fueron, cuánto duró. O sea, es un material importante para estudiantes, para gente del teatro, de la academia y gente que ama esto del teatro y la cultura. Además, Juan Francisco, hasta el 30 de mayo va a haber una pequeña exposición de 25 fotos, también en cuerpoquiletocura.cl. Bueno, este es lo que pasa con la digitalización, que muchas personas, a veces yo también, nos negamos al cambio, pero esto de la digitalización igual es algo fantástico que cualquier persona que nos quiera ver nos va a ver en China, en Chimbarongo o en el lugar que sea. Y todo este poder que tenían solo algunos para comunicar ya se hace un poco más democrático. Y ahí no sé si discrepar o estar de acuerdo con lo que decía Humberto Eco que decía que los estúpidos y todo eso no me acuerdo exacto cómo era, pero son los que estaban en las redes sociales, no está como Twitter, por ejemplo, que son los que a veces tiraban mucha mugre a través del éter. Pero yo creo que es una muy buena herramienta, no es como estar en directo, sentirse, mirarse, verse, o ver en este caso las imágenes en directo. O sea, por eso los museos nunca se van a terminar, las galerías nunca se van a terminar, entonces, nada, son cosas que comulgan, digamos, que pueden actuar en paralelo. Juan Francisco, ¿podremos ver alguna vez alguna exposición física sobre tu trabajo? Espero, espero hacer, mira, ahora hay una sobre los migrantes que hice, es un tema que me apasiona, y estoy recogiendo imágenes, robando imágenes en la calle, llevo unos cuatro años más o menos, pero trabajando los bajo condiciones de luces estresantes, luces duras, luces que en un principio se desecharían porque dicen, no, pero esto está muy contrastado, se ve muy oscuro, sacar detalles por ahí, y eso se está poniendo en la oficina de los migrantes, en un sitio del Ministerio del Interior, en la oficina que se encarga de las migraciones, y esa es una sala virtual, se recreó la sala, en un principio lo íbamos a hacer en una galería que ellos tienen, pero la pandemia nos pilló a todos, y nada, o sea, con esto el que no puede acceder, el que está en regiones fuera de Chile, y quiera ver cualquier cosa, lo puede hacer, mira los grandes museos del mundo, cómo abrieron sus salas con la pandemia, y te puedes meter por el Louvre, por el Mitage, o por cualquiera de esos, y recorrer, es lo mismo, no es lo mismo, pero es un approach bastante importante, ahora en el Día del Patrimonio que ya viene, muchos van a hacer eso también. Claro, así es, o sea, que tendremos el libro físico, ¿no? Sí. De las imágenes del teatro de los años 90, se vienen. Está trabajando full en eso, para el libro físico. Mientras tanto, entonces, podemos disfrutar de esta exposición de 25 fotografías a través de la corporación, y descargar el libro digital, y descargar el libro digital, así que tenemos esta toda instancia, así que maravilloso. Gracias ahora. Así es. Habían unos saluditos para ti, por ahí de un lastarrino, del Liceo de la Tabia, me imagino yo. Sí, después Evelyn Briceño también te mandaba muchos saludos y abrazos. Sí. Bueno, comenzamos a despedirnos, porque ya tenemos que invitar a nuestro próximo conversador, así es que, nada, muchas gracias Juan Francisco por haber estado con nosotros durante este momento, felicitaciones por el proyecto, y nada, ojalá seguir viendo tus trabajos audiovisuales que tienen que ver con el teatro, que también nos hacen también de plasmar esas imágenes, esos momentos tan importantes. Gracias a ti, y sigan juntando ahí seguidores que yo creo que les van a sobrar por miles porque está muy entretenido. un abrazo grande para ti Juan Francisco, un gustazo verte, haber podido hablar contigo después de tantos años. Ya, y vas a tener que darme la receta para rejuvenecer con el tiempo en vez de en vez de ser marieta. Y sigue siendo bombero Juan Francisco, ¿no? Sigue siendo bombero. Ajá, ya. Ah, mira. Bombero, sí, famoso en el Mercurio por los bomberil. Perfecto. Fotógrafo y bombero. Entonces, un abracito grande, grande, eso, Manuel. Muchas gracias igual para ustedes. Muchas gracias a ti, nos vemos. Nos vemos. Te pedimos que te desconectes porque desconecto. Desconectalo. Ahí salió. Overshow. Vamos a invitar inmediatamente a Manuel. Simpático, Juan Francisco Somal, un tremendo fotógrafo. Y además, parte de una historia muy importante, para mí era muy importante salir con el fotógrafo. Se genera una relación, se genera... Trabajaste con él, entonces. No, con él no trabajé, pero... Pero el trabajo con él... Trabajar con el fotógrafo es muy importante. Son tus ojos, finalmente. Exactamente. Ahí aquí está Manuel. Manuel, ¿cómo estáis? Bien. Hola. ¿Se escucha bien? Bien, sí. Perfecto. ¿Tú nos escuchas bien? Te vemos solo un poquito oscuro, nomás. No sé si tienes un poco más de luz. Ya, por favor. Gracias, te pasas. Mientras vamos a presentar. Manuel Morgado, diseñador teatral con estudios de danza, muy importante, de filosofía, director de teatro, y está con nosotros porque es el director de la premiada obra por un montón de brujas volando por el cielo que recordaremos que ganó el premio del Círculo de Críticos de Arte a la Mejor Gramaturgia. Nosotros la vimos el año pasado y la comentamos, una obra buenísima de texto y también lo que logró Manuel con el teatro en el Café de las Artes que creo que debe haber emocionado a mucha gente como nos emocionó a nosotros ver esa platea del teatro en el Café de las Artes vacía, donde bajaron las actrices, ¿cierto? Manuel, ¿cómo fue que llegó a tus manos un montón de brujas volando por el cielo? Bueno, cuando ya había avanzado un poco como el tema como de la pandemia el año pasado, ya habían aparecido algunas experiencias por Zoom y nosotros con la Carla queríamos hacer una obra por Zoom. como que no había otra opción en el fondo porque estábamos en plena fase 1 en ese momento y la Carla empezó a escribir un texto como yo no conocía no conocía de qué iba el texto solamente habíamos pensado en dos actrices eso sí lo teníamos muy claro y la Paula Zúñiga quería trabajar hace tiempo con la Carla entonces se fueron dando las cosas más que nada con la Pali también habíamos querido trabajar antes después de ver yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual queríamos hacer algo con la Pali y y la Carla empezó a escribir este texto y fue como como bueno igual la Carla tiene una genialidad como y fue muy rápido como yo creo que se demoró dos semanas en escribir el texto sí sí nos contó sí y no te y como que en el fondo me lo manda y me dice ¿qué pensáis? yo le digo como que esto no necesita ninguna corrección ya era como montémoslo ¿cachai? y y nosotros en verdad empezamos como a preguntarle a algunas salas si estaban interesadas en hacer la obra pero siempre pensando en un zoom nunca pensamos como en el streaming en ese momento nadie había hecho streaming era como impensado y bueno después de divagar por distintas salas como llegué hablamos con la Andrea Gutiérrez y ella me dice sí claro pero acá nosotros hacemos streaming porque tenemos el equipamiento y sería interesante y ahí obviamente que para nosotros fue como al piro como un plus para la obra pensarlo como en un teatro vacío y ahí como que también surge la propuesta de dirección porque en el fondo para mí montar la obra en un espacio concreto como es un teatro que el teatro sea el espacio de la obra fue como súper determinante eso y bueno y aparte de eso como empezar a a trabajar con el formato ya más audiovisual que eran tres cámaras como todo ese tema del switch que no lo conocíamos y empezamos como a explorarlo ahí bueno afortunadamente tuvimos como la asesoría de Sergio Armstrong que es como un gran director de fotos de cine que nos ayudó en ese en ese aspecto digamos pero fue algo que se fue dando como muy rápido también cuando yo igual pensaba la obra por Zoom y ahí apareció esta idea del teatro vacío y empezamos a hacerlo así así que ahí llegamos al descanso que entretenido esto como de generar esta instancia como a presión pero que sin embargo queda un resultado tan maravilloso por decirlo de alguna forma porque de verdad que es un trabajo muy lindo de resultado sí o sea fue muy tenso como decís tú y fue como una presión súper ardua porque también los costos de hacer un streaming y hay que decirlo son muy elevados digamos porque ahora recién hay algunas salas que ya cuentan con equipamiento propio pero en ese momento había que arrendar solo el estampé de las artes tenía esa posibilidad y además es un arriendo ¿cachai? no es que sean las cámaras de teatro entonces igual el tiempo empieza a correr como una especie de taxímetro en donde tampoco tenía la posibilidad de experimentar con esos planos entonces lo que yo hice fue como que agarré el texto y fui como pegando planos fotos de los planos que quería pero aún así era como tenés que ir a la segura ¿cachai? como a decirle a los camarógrafos quiero esto quiero esto y armar un guión como en teoría y eso después ponerlo en la práctica en un solo día fueron como dos días solamente de montaje y de iluminación y guión de cámara entonces fue como harta presión y obviamente que claro el trabajo pudo haber crecido mucho más si existiera el tiempo y eso en el teatro real también sucede me quiero meter un poquito me quiero meter un poquito en la parte técnica en lo audiovisual tú necesitas traspasarle al director digamos tu propia idea para que esto finalmente sea lo que aparezca digamos en lo visual digamos en la cámara ¿cómo traspasas tú toda esa información y finalmente tú también tuviste entonces que aprender un poco de dirección audiovisual ¿no? sí o sea en el fondo yo tenía algunas referencias de películas para la obra entonces lo que hice fue como agarrar esos fotogramas esos planos y los imprimí ¿cachai? imprimí varias fotos de los planos que yo quisiera por ejemplo no sé referencias de películas que transcurrían en teatro por ejemplo ópera de Darío Argento fue un referente para mí que el inicio de ópera es como el inicio de un montón de brujas volando que es este pájaro digamos que una subjetiva de un pájaro que está volando sobre unas butacas entonces empezamos a trabajar así y yo empecé a imprimir digamos como los planos hasta que me junté con el Sergio Armstrong y le dije oye mira me imagino para esta escena este plano para esta otra esto para esto obviamente que dentro de mi mente había una película maravillosa pero pero después de eso claramente se va modificando o sea dentro de las posibilidades técnicas también que hay porque en el fondo también el equipo del teatro en el café si bien es bastante flexible también ellos ya tienen una idea asociada de lo que es una transmisión porque ellos transmiten mucho concierto entonces hay una serie de factores técnicos que no es llegar y sacar una cámara de cualquier lugar y ponerla en el techo o ponerla en cualquier parte entonces hay ciertas lógicas que había que respetar entonces ahí fuimos modificando buenísimo el director entonces captó plenamente lo que tú querías entonces transmitir o sea lo fuimos conversando y después obviamente fueron apareciendo otras cosas y nada y luego el tema del switch ya es otro tema porque tú tenés que ir eligiendo en vivo qué plan acompaña y qué no entonces eso es algo que en el teatro nosotros no estamos tan acostumbrados entonces estar frente a un switch que es como más parecido a lo que se hace en la tele digamos en donde tú veís las tres cámaras y entonces tú decís ya pincha acá pincha allá y al frío o sea la primera transmisión yo creo que fue un cabo fue como una tele serie fue como texto cámara texto cámara texto cámara y después ya obviamente la segunda función salió mejor porque ya teníamos como más claridad ahí obviamente que trabajamos con un equipo de personas que que sí sabían digamos y estaban como súper preocupadas de los planos y todo así que en ese aspecto como yo fue funcionando mejor la segunda función la segunda vez que lo hicimos esta parte la parte técnica es todo esto que han tenido que incorporar los directores de teatro y directoras de teatro a su expertismo por la pandemia que se han visto presionados inclusive con el zoom que es más sencillo igual si le quieren poner música si quieren poner efecto han tenido que meterse en el tema ahí hay una ganancia para futuro digamos pero a mí me interesa saber cómo fue dirigir a estas dos tremendas mujeres por dónde las llevaste hubo trabajo de mesa qué pasó bueno al principio obviamente que existe mucha admiración por ambas para mí son como dos personas que uno básicamente ni estudiaba teatro cuando ellas ya estaban haciendo teatro son referentes básicamente para nosotros digamos que somos más jóvenes y nada o sea para mí principalmente fue como aprender mucho también de esa experiencia y se fue dando un trabajo como súper colectivo también ya sea por el tema y también por el contexto porque en el fondo al principio no teníamos sala de ensayo y ensayábamos en la casa de la Paula por ejemplo ensayando en el living de la Paula se da otro tipo de dinámica entonces conversábamos mucho acerca del texto acerca del tema también que es muy atingente a lo que son las mujeres entonces yo también de alguna manera no sé si me sentía como ajeno dirigiendo ese texto pero sí obviamente consideraba que habían cosas discursivas que tenían que ser resueltas por las actrices que estaban propuestas también por una dramaturga mujer entonces ahí yo solamente funciono como un canalizador digamos como de ciertos discursos como que mi intención tampoco como como hombre es como ponerme una como un discurso que no me pertenece entonces en ese sentido como fui escuchando mucho que fue yo creo que una metodología que a veces uno olvida y siempre quiere como hacer y yo creo que en esta pasada lo que más hice fue escuchar que eso creo que fue un gran ejercicio sobre todo con estas dos actrices sobre todo con la Carla también que creo que cada vez en cada obra que ella hace va madurando mucho más entonces aparecen los temas mucho más depurados también y eso es súper interesante y súper rico a la hora de dirigir porque está todo muy claro entonces no tenís o sea obviamente hay mucho que hacer pero es más que nada seleccionar elegir conducir mínimamente ciertas cosas y las actrices obviamente que fueron por un tubo y es porque el texto también estaba muy bien escrito o sea hay una cosa magistral en el texto de la Carla y en el tiempo que lo hizo también Manuel siempre supieron quién era qué personaje desde que las convocaron sí sí o sea la Carla siempre supo quién era quién o sea y también siempre podríamos decir que es una obra que fue escrita para estas actrices digamos entonces la Carla como que básicamente escribió para estos personajes que también sabíamos quién los iba a interpretar entonces de alguna manera es una obra que está hecha para estas actrices o sea obviamente la puede interpretar cualquier actriz pero sabíamos de principio quién era A y quién era B digamos interesante ese ejercicio como de ya tener desde antes el 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 personaje digamos la persona y sobre ella empezar a pintar el personaje eso es para ellos es un ejercicio digamos para la Carla también eso es mucho más también eso es mucho más clarificador por saber quién va a interpretar esos personajes yo creo que para ella es más más catalizador Manuel en este ejercicio nuevo que hiciste de escuchar que lo planteabas y que antes finalmente era solamente de ejecutar y de hacer ¿con qué nuevo te encontraste? ¿qué es lo que rescatas de todo este ejercicio diferente a lo anterior? yo creo que el mayor aprendizaje y que es que personalmente yo igual igual terminé haciendo una puesta en escena pero no es lo que yo estoy acostumbrado a hacer digamos como el despopo absoluto del espacio por ejemplo entonces encuentro que hay un grado también de de riesgo como en asumir una obra que se sustenta digamos en dos actrices como a espacio vacío digamos y a un gran espacio vacío que es un teatro vacío como creo que eso es como algo que no había trabajado y que yo creo que también no sé si le tenía miedo pero de alguna manera como te decía siempre está asociado como a a las primeras direcciones como la idea de hacer o de poblar como mucho mi obra anterior era una gran escenografía entonces de alguna manera uno va asegurándose con ciertas imágenes digamos como apoyándose más en el sentido del espectáculo bueno acá igual sin pensarlo se da un poco ese equilibrio digamos entre una puesta en escena teatral y actuación pero yo creo que lo que más aprendí lo que más me centré en esto fue como en las actuaciones porque no teníamos elementos para ensayar ensayábamos como te digo en una casa trabajábamos mucho más las intenciones de los textos como que yo creo que en ese escuchar está como centrarse más que nada en el texto y en las actuaciones más que en otros elementos lo demás vino por consecuencia finalmente entonces te acomodas más en lo que ellas mismas te van entregando también desde la escritura sí sí absolutamente porque o sea si lo pensáis también las dos actrices son actrices directoras también de alguna manera yo a la pali por ejemplo la conozco como directora ¿cachai? yo a la pali la conozco en en la mantis religiosa por ejemplo ahí la conocí estoy hablando muchos años atrás yo era un estudiante de teatro pero finalmente claro también hay un diálogo un diálogo que se establece con las actrices que es a partir de la experiencia también de la dirección de la experiencia como de la actuación ¿cachai? entonces obviamente que no sé si me apoyo 100% en eso pero sí lo vamos discutiendo ¿cachai? porque también para todos y para todas las que estamos en el equipo seguía siendo una experiencia nueva porque no era una obra de teatro cualquiera porque era una obra que íbamos a hacer por streaming entonces de alguna manera la dirección en ese sentido también estábamos todos perdidos porque no sabíamos por ejemplo cómo se veía tal gesto en la cámara si es que había que hacerlo más fuerte o más despacio porque los micrófonos se saturan ¿cachai? y obviamente estas dos actrices son muy intensas son muy teatrales pero también tienen otro trabajo audiovisual ambas han hecho mucho cine también ¿cachai? pero estábamos siempre en esa disyuntiva como oye lo hacemos teatral o lo hacemos más audiovisual y ahí fuimos encontrando en el camino como un lenguaje fuimos como bajando de a poco digamos la intensidad aunque a veces yo veo la obra y digo igual está intensa pero es teatro finalmente optamos porque sea una obra de teatro te quedaron pegado me quedé pegado yo te quedaste pegado tú bueno nosotros para ti tú para nosotros te hemos pegado a ti ¿y tú nos has pegado a nosotros? vamos a esperar aquí pero te escuchamos bien ¿sí? ahí sí sí perfecto en todo caso te escuchaba te escuchábamos súper bien te escuchaba Manuel ¿te sorprendió el resultado? muy buenas críticas muchos aplausos ¿sentías o visualizabas que podía pasar eso o fue o te sorprendió gratamente? bueno hace poco con la Carla como que hablábamos de eso como de este premio a la mejor dramaturgia por el círculo de críticos y claro y uno lo ve en retrospectiva y uno dice oye estábamos en plena pandemia y de repente surgió esta obra sin ninguna pretensión yo creo que ahí hay un no sé si una clave pero una no había una pretensión sino que había una necesidad yo creo de parte de todos los que estábamos en el equipo de hacer algo como ya nos estábamos volviendo locos un poco y también coincidió con que todos teníamos el tiempo para hacerlo digamos bueno la Paula estaba haciendo una obra en la católica pero después de esa obra empezamos a ensayar esta la Paula tenía tiempo entonces como que fue una conjunción de cosas entonces también yo creo que cuando las cosas se dan se dan ahora igual me sorprende gratamente como el tema de la crítica porque bueno porque igual todas las obras que creo del año pasado tienen grandes méritos digamos como que yo creo que surgieron cosas muy interesantes gente que se sometió también a los formatos y eso obviamente implica harto trabajo y harto esfuerzo entonces creo que el resultado de la obra también tiene que ver con eso como someterse como a un lenguaje nuevo arriesgarse porque también la obra pudo haber sido como un descalabro porque era como te digo era bien satánico el tiempo para hacer lo que teníamos entonces también el tema técnico pudo haber sido muy criticado pero afortunadamente yo creo que si me sorprende me sorprende harto como la acogida que ha tenido la obra y la hemos podido remontar estuvimos en el festival de filicura también estuvimos en Santiago a mí y volvimos a hacerla de nuevo digamos porque trabajamos con el equipo de la católica que aprovecho de decir que los amo que son fantásticos todos porque además ellos no tenían tanto conocimiento audiovisual sino que la católica implementó el streaming para Santiago Amil y nada o sea como los técnicos del teatro asumiendo el rol de cámara y salió impecable ¿cachai? entonces ahí tú te das cuenta como que la gente que trabajamos en teatro nos vamos adaptando como a todas las adversidades entonces siento que nada y lo hicimos de nuevo y respetamos los mismos planos y hay una versión de la obra que es de la católica y es muy parecida a lo que hicimos en el descafé pero tiene otra otra idea sí entonces funcionó como que la vimos en Ovalle de manera presencial también que eso también fue sorprendente Ovalle nos invitó a hacer una función presencial como en noviembre y fuimos y la hicimos con aforo reducido y también fue otra experiencia fue muy loco porque no la habíamos hecho nunca como público y más encima fuera de Santiago ¿cachai? entonces esa experiencia fue increíble creo que esto no lo habíamos sabido ¿no? de obras como de obras que estén en formato virtual y que pasen al presencial tal cual está no hubo ninguna variación ¿o sí? no hubo ninguna variación porque nosotros igual la obra siempre fue una obra de teatro entonces era como ya era como solucionar algunas cosas pero lo hicimos presencial igual obviamente fue una función muy rara para nosotros como entre público por primera vez después de tanto tiempo que linda una súper buena acogida y la obra funcionaba bien igual ¿cachai? con público a mí me gustaría ver la presencial sí a mí también pero en el Nescafé para tener esa esa tremenda esa platea precisamente este patio de la canina ¿se podría hacer presencial o no? ¿o sí? ¿cómo? igual podrían bajar esa escena esa escena del cuando bajan las actrices claro cuando bajan las actrices podrían bajar igual en los bailes lo hicimos con público por los pastillos digamos ya perfecto y además que sería con aforo reducido así que claro también no habría problema y ahora están en Matucana 100 hasta finales de mes ¿no? sí creo que hasta el 26 no tengo la fecha como a mano pero creo que está hasta el 26 o no no sé hasta cuando está yo creo que hasta el domingo 30 creo sí hasta el domingo 30 a las a las 8 y media por Matucana 100 sí una buena instancia para todos y todos los que no la han podido ver esta obra que tienen que verla tienen que verla hay un trabajo muy bonito de texto de dirección de imágenes hay que verla hay que verla además que toma este ícono que Felipe Camilo haga esa desacralización del ídolo me parece buenísima muy buena ¿cierto? como el pretexto digamos para hablar de otros grandes temas digamos pero el género funciona súper bien también como de lo que está hablando por debajo funciona súper bien sí funciona también todos saben de quien se está hablando también así es así es reconocible sí o sea es que ahí está el mérito tomar a un ícono desacralizarlo para hablar de temas de género de temas sociales de discriminación poder porque quieren ese pequeño paso de poder que es ser la presidenta del fanclap es poder finalmente aunque sea un poder chiquitito pero es poder sí está interesante esa vuelta también de la Carla como de de alguna manera derrumbar esta idea de que solo a través de los temas importantes se pueden se pueden poner en conflicto como este tema como el feminismo o el tema de la mujer sino que ella desquerarquiza digamos como los los temas y dice ya bueno voy a partir desde un fanclap pero a través de ese fanclap que aparentemente es algo superfluo aparece una cosa muy profunda y eso yo creo que es como la gracia de la obra que uno piensa que claro al principio uno dice oye esta comedia Liliana que está empezando acá pero luego nos vamos metiendo en el interior de los personajes y claro nos sorprende y además que no el fanclap de los Beatles ponte tú o de no sé de McCartney o de Rolling Stones ponte tú es un fanclap chileno de un ídolo chileno fallecido muy prosaico muy muy igual a todos nosotros nomás ¿cierto? con todas las contradicciones las tensiones la posibilidad entonces es muy potente eso que dices tú que grandes temas se abren a través de situaciones cotidianas de historias mínimas y en eso me recuerda mucho a la Alice Munro la ganadora del premio Nobel acabo de terminar un libro de cuentos de ella y es sorprendente como a través de historias donde casi no pasa nada se reflejan unas vidas exacto unas vidas increíbles unas heridas muy grandes y son personajes muy marginales no no toman decisiones no son políticas no son abogados doctores nada 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 sino que son personajes muy marginales que muchas veces no tienen profesión en el caso de la Munro le gusta como a esa esa gente que está marginal que hace trabajo chasquilla o que es dueña de casa y empiezan a salir unos temas muy power muy power sí o sea yo creo que también eso es como un gran punto de la obra es que si bien tiene una estructura súper clara y definida no hay una resolución de un conflicto sino que ambos personajes digamos ambas mujeres tienen la razón de alguna manera y son como grandes continentes ideológicos que cada una deja de manifiesto en ese sentido entonces es un gran diálogo intenso pero en el cual no se resuelve nada finalmente y eso es interesante porque es una obra que está constantemente en la reflexión porque en cuanto como a cosas que sucedan no pasan muchas cosas digamos sino que lo que importa es como la idea como lo ideológico de cada uno de esos personajes que son básicamente dos poderes también ambas podrían ser las presidentas digamos bueno finalmente hay una decisión y el personaje termina sabiendo que la otra sea la presidenta pero eso termina siendo como más anecdótico frente a todo lo que se dijeron anteriormente como que las igualas en términos de exacto en términos de idea y eso es lo que hace interesante de la obra porque uno no toma partido por ninguna tiene que estar como encontrándole la razón a ambas así es buenísimo hay un mensaje para Carla no dice Carla en la dramaturga que más ha llevado a democratizar el teatro en los últimos tiempos ya antes decía decía algo para los dos tremenda obra gran dupla Carla Manuel otra persona dice ¿cuántas veces está permitida verla? ¿cuántas veces la puede ver? todas las veces que quiere todas las veces que quiere no hay un saludo para mí también hola bueno cuéntanos mientras tanto ¿esto va a ser en formato streaming o va a ser en formato grabado a través de la plataforma de Matucana 100? sí es la versión es la segunda función que nosotros realizamos en el teatro Nescafé de las artes que es la que llegó para hacer este video on demand digamos que es como el registro que se pasa grabado por la plataforma de Matucana 100 para la gente que no se extraña de no ver la platea del Matucana 100 ojalá que lo podamos hacer en Matucana 100 pero oye ¿sabes que yo vi la primera función en el Nescafé y la encontré espectacular de verdad no se notaron para nada hasta Camarota pues se ven de repente cruzados ah eso sí pero uno piensa que es parte de todo o sea como que le queda bien y un aprendizaje finalmente este va a ser de aquí para adelante ¿no? ¿te quedas finalmente con este formato te agradó o finalmente dirección de teatro a 100% me agrada pero obviamente que extraño mucho el teatro presencial yo creo que igual no descarto la posibilidad de hacer otra obra por streaming pero pensando en que sea como algo mixto quizás como un aforo reducido con streaming yo creo que esa va a ser la figura que nos va a acompañar por un rato no sé si todas las salas tienen la capacidad por ejemplo para albergar a muchos espectadores entonces yo creo que igual se va a ir volviendo un poco híbrido pero para mí sí o sea para mí es un aprendizaje y obviamente que ahora después de esta experiencia uno tiene más ideas y se te ocurren más cosas y uno dice puedo perfeccionar tal cosa pero claramente siempre pensando en que sea una obra de teatro y no una pieza audiovisual como o sea a mí por ejemplo me gusta eso como dejar en evidencia que estamos en un teatro y que es una obra no que estés haciendo una especie de película mira te vinieron a saludar Manuel la Antonella quiso venir a saludarte no aguantó no aguantó no aguantó bueno las obras camaleónicas así como la de como esta que acaban de estrenar me parece que son maravillosas de que se puedan seguir trabajando de esta forma y que sirvan finalmente para el streaming y para el presencial déjenos conversar con Manuel ¿ya? Manuel antes de que nos que nos despidamos cuéntame de tu escuela ¿en qué estás en tu escuela? o sea bueno no es mi escuela no soy un dueño de mi escuela por supuesto pero es la creación de un grupo sí estoy trabajando en un proyecto educativo al principio yo tenía mucho miedo también de asumir esa responsabilidad porque la tradición de escuelas de teatro en Chile están basadas en grandes maestros por así decirlo entonces yo no me considero no me considero parte de eso sino que estoy trabajando junto a Christopher Gómez que es un productor de teatro también en un proyecto que se llama Teatro Escuela y un proyecto formativo digamos más experimental digamos como no ponemos notas creemos que la formación artística tiene que tener como otro enfoque que hay que cambiar y nada estamos trabajando en eso ah bueno no hemos tenido la posibilidad de iniciar de manera presencial hasta ahora recién el año pasado tuvimos un año completamente virtual también y ha sido como ha sido como súper duro también así como hacer una obra también formar gente en actuación o en el teatro por Zoom es difícil pero ahí está funcionando y queremos como seguir realizando como actividades de extensión también conversatorios o ciertos seminarios y seguir trabajando como con las autorías de los profesores que están ahí como que nos interesa mucho que la gente que haga clases en nuestra escuela sean personas vigentes algo que o sea y que tengan algo que aportar desde su propia experiencia digamos como autoral básicamente y de eso es un proyecto de una escuela experimental cuéntame de los y las profes bueno la Paula hizo clase el año pasado la Paula es parte del proyecto está la Martela Salina está la Trini González está la Andrea Yadach la Pancha Márquez ahora está haciendo estética el Camilo Navarro que es un gran actor también está el Camilo Saavedra en diseño el Julio Escobar también en diseño bueno y ahí se van a ir sumando varios varios profesores más ya que ahora tenemos solo dos cursos porque lleva dos años la escuela pero es un proyecto de formación que dura cuatro años digamos es como una especie de carrera entonces cada año se van sumando como más profesores según el nivel en el que estén los estudiantes ahí está el proyecto de otra escuela un hermoso proyecto de formación digno también para poder empezar a descentralizar las grandes escuelas y que aparezcan digamos proyectos de este tipo nuevos me parecen fascinantes para democratizar todo no pero además hay un tema súper importante Manuel mencionó el no poner notas yo tengo alumnos de teatro de primero que no leen si no le ponen una nota y se supone que tienes que el estudiante tiene que estar ansioso por aprender lo que le compete a su carrera a su área o sea tú no lees G.Lagable porque te van a poner una nota no es para un premio al final no lees G.Lagable porque es un gran clásico y que se remonta y se remonta y se remonta y algo hay ahí que tú quieres desentrañar pero acá pasa que si no le pones una nota no lees no estudias educación tradicional estamos muy acostumbrados a eso igual a la zanahoria la zanahoria del burrito es la nota sí tal cual estamos acostumbrados a eso o sea uno se olvida también como de de la de la digamos del sentido de responsabilidad con lo mismo en cuanto a formación también porque a veces uno espera mucho del lugar donde estudias y uno piensa que una escuela te va a convertir en actor una escuela te va a convertir en director y no es así yo creo que todo tiene que ver con tu propio sentido de responsabilidad o sea tú podías estudiar en cualquier lugar pero si hay una voluntad de ser eso te va a convertir en lo que queráis ser digamos porque creo que claro y tu conocida sobre todo que ahora que nos podemos exponer por internet a bajar obras digitales a ver obras de otros lados performance a ver una curiosidad que tiene que ver con las ganas de nutrirse y no con la nota claro eso me parece fantástico que en tu proyecto no estén las notas porque tiene que ver con las ganas que tiene cada uno de crecer de conocer el hambre del conocimiento exactamente el deseo el deseo Manuel nos tenemos que empezar a despedir antes si no decir que alguien nos dejó un mensajillo muy importante con respecto a lo que estábamos hablando adelante y que tiene que ver con que también ese formato nos ayuda a que el público en regiones pueda ver teatro 100% y me parece muy interesante como de también dejarlo planteado Manuel un abrazo tiene que seguir siendo un poco híbrido ¿no? tiene que seguir siendo un poco híbrido tal cual gracias a ustedes por la invitación gracias a ti Manuel gracias me gusta mucho los invitados que me encanta muchas gracias te voy a mandar a ti el trocito de youtube con tu entrevista para que la vida lo haces ¿ya? ¿te parece? a ver mujeres oh y se me olvidó el labio un montón de dibujos volando por el mundo mi cabeza perfecto forma tu canacien entonces forma tu canacien de Carla Zúñiga dirección Manuel Morgado con Paulina Zúñiga y Pali García hasta el 30 de mañana un abrazo grande a las 8 y media sí muchas gracias Manuel cuídate mucho gracias a ustedes abrazos gracias por estar con nosotros abrazos virtuales muchas gracias a los gatitos a los gatitos sí hasta luego chao chao cuídense que estén bien cántate tú Manuel por favor ya muchas gracias ay qué gran invitado ¿no? siempre tenemos buenos y buenas muy buenas conversaciones siempre Juan Francisco Somalo con ese regalo que es ese libro de fotografía de la década de los 90 donde surgieron los grandes nombres de ahora Alfredo Castro la Paulina Urrutia Ñeco la la Claudia Guiró una cantidad de gente increíble que estaba empezando a principios de los 90 y que Juan Francisco Somalo captó generar estos registros visuales me parecen fundamentales también para ir plasmando nuestra historia sobre todo en un área donde no existe tanta y que lo merecen como lo dice un libro de consulta para revisar bueno y Manuel con esta tremenda obra por un montón de brujas volando por el cielo premio de la dramaturgia del círculo de críticos de arte del año pasado hay que verla de verdad hay que verla se van a encontrar con una sorpresa una obra power que habla de muchos temas importantes de género de discriminación social de poder de competencia de mujeres de sororidad también ¿cierto? con dos grandes actrices además de nuestra rutina nacional nos vemos la próxima semana próximo miércoles entonces nos juntamos otra vez a las 6 de la tarde muchas gracias y como dijimos la semana pasada viva el teatro así es la semana pasada Gracias.